Hola, el nuevo video que les traigo para hoy son unas barritas de chocolate súper deliciosas que yo sé que les va a encantar, simplemente son con ingredientes que puedes tener en tu casa y ya si quieren ver el paso a paso este video, sigan viendo Bueno, las maquilas que vamos a utilizar para este delicioso snack de chocolate el chocolate puede ser blanco o negro vamos a utilizar hojuelas, en este caso utilicen unas hojuelas de avena que son muy ricas me parece que quedan muy ricos con esa combinación de chocolate vamos a utilizar también el choco crispies o el arroz que es achocolatado también sabe muy, muy, pero muy rico pero vamos a utilizar un bowl, allí vamos a adicionar primero nuestras hojuelas y vamos a derretir nuestro chocolate a baño marido en el microondas como ustedes más les guste o más prefieren vamos a empezar a adicionar poco a poco chocolate para que pronto no vaya a quedar demasiado chocolate y muy poquito hojuelas en este caso yo empecé con la de avena me parece que queda muy rico, ya que de pronto quieren tener un snack dulce pero saludable a la vez es la mejor combinación ya que las hojuelas se le presta un poquito para que podamos equilibrar el dulce, ese dulce como con algo saludable vamos a coger una refractaria o un recipiente, le vamos a poner papel de mantequilla o como lo llaman ustedes, yo lo llamo papel de mantequilla o papel encerado vamos a empezar a adicionar toda nuestra mezcla y vamos a arrinconarla, como yo lo estoy, para que quede bien derechita y la organizamos en el otro lado restante vamos a poner con el exente del crispy que nos quedó vamos a hacer lo mismo vale vamos a poner nuestro crispy y nos queda así vamos a meterla directamente al refrigerador, al congelador si la necesitan de inmediato entonces la metemos al congelador aproximadamente de 15 a 20 minutos es suficiente y obviamente debemos de taparla pues para que pronto no no veas a coger ningún dolor que no queramos si es en el refrigerador aproximadamente una hora lo que el chocolate pues se demore en endurecer lo retiramos de nuestro refrigerador y lo destapamos y miren como nos queda el chocolate debe quedar así como se ve la mezcla en nuestras barras se ve como seco pero brillante así debe quedar que quede totalmente frío el chocolate como ven despega súper fácil de este papel entonces lo recomiendo muchísimo y simplemente vamos a porcionarlo como ustedes quieran espero les haya gustado este video es algo cortico pero es algo sustancioso y súper rico lo pueden hacer con cualquier tipo de cereal y esto a mi me encanta si les ha gustado mucho este video me haría muchísimo muchísimo dándole un dedito arriba y dándole suscribirse a este canal para que esta familia crezca cada día más agradezco todo el apoyo a todas las personas que han estado ahí siempre apoyándome por toda esta docencia que he tenido ya me grabé de las dos cosas que estaba estudiando entonces ya el tiempo que tengo es mucho más y me van a ir por aquí muchísimo más y yo nos vemos en un próximo video Bye Bye